¡Gracias! 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 ¡Miguel Jora! ¡Gracias por participar! ¡Invitamos a otro! ¡Invitamos a otro! ¡A ver! ¡Ahí viene un poquito ahí! ¡Ya puedes pasar a su lugar! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! A los amigos también este ¡Este no! ¡Siga participando! ¡Este bando hubiese eliminado! ¡Big Campus! ¡Hora! ¡Siga participando! ¡Ahí viene! ¡El pequeñito que va a sacar el ganador! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ven! 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 está el ganador. Y es por Osvaldo Hernández. ¡El abrazo Osvaldo Hernández! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡El abrazo Osvaldo Hernández! ¡El abrazo Osvaldo Hernández! La entrega de la Máscara de Riano Tercero, autografía. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a toda la asistencia y bueno, pues es un sello para toda la afición en el Estado de Morelos que una vez que todo mundo se dio cuenta que cumplimos con lo prometido, seguiremos impulsando el deporte y principalmente la lucha libre a todos niveles y sobre todo con el gran ídolo de Morelos. Que aquí la lucha libre se vive en vivo y se vive confiando a las luchas. ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los campeones, a las luchas!